Ese olor es lo primero que se van a encontrar al llegar al pueblo, que es el olor de la almendra triturándose en los molinos, mezclándose con la miel. Las llevaría al castillo y a los alrededores, las ermitas, la plaza, el casco antiguo, el mar, que está muy cerca, aquí en 15 minutos estás en la playa, el clima, los hornos, el horno del Raval y el horno que hay en la calle Hernández Mira. Pasa, pasa, pasa y verás cómo huele aquí. Las pastas que hacían, lo llevaban al horno, eran hornos que la gente, como no tenían hornos en casa, era donde hacían la comida. Cómo huele, huele a pastas. Las pastas huelen a huevo y almendra. Además, si ves el color de las casas, es el color del turrón de Gicona, el turrón blando. Mi padre decía, porque nosotros somos turroneros antes que heladeros. Y sobre todo la fiesta en verano. Cuando ha venido alguien conmigo, primero de Fernanúñez y después de la Rambla, ha sido a la fiesta de Morro y Cristiano. Lo que se vive aquí en la fiesta, de participar todo el mundo, en las cávilas, es una maravilla. A todos los que he traído yo, les ha gustado. Que vaya pinchando por todos los sitios del mapa.